Continúa celebración de los 50 años de fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIP. Quizás algunos nos critican, algunos dicen estos indios que hacen allá concentrados con el COVID-19, ojalá no se mueran, que los responsables son los consejeros, bueno eso aparece de todo, pero en la minga estuvimos, así mismo reunidos y creo que ningún indio de esos se ha muerto compañeros. Por eso las recomendaciones de nuestros mayores espirituales que ven aquí adentro, adelante con la chonta en alto, que no descuiden la medicina, que no descuiden los remedios. Yo creo que de tanto chirrincho hasta el COVID se ha perdido. Muy buenos días compañeros y compañeras, extenderles un saludo de armonía, de resistencia desde la Consejería Mayor del CRIP, también saludar a las compañeras, a las mayoras recuperadoras de tierra, a la mayora Asunción, a la mayora Blanquita y a todas aquellas mayoras que lucharon al lado de nuestros hombres para que hoy estemos recordando la memoria, pero que no solamente recordemos, sino que vivenciemos también como jóvenes de estos tiempos y que sigamos ese tejido de unidad, tanto que el llamado que se hizo en estos cinco o seis días que estuvimos acá concentrados. Para estos 50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca Cric. En este día especial de los 50 años, 50 vueltas del sol, que son importantes para nosotros de estar conjunto entre hombres y mujeres, jóvenes, niñas y niños, autoridades de diferentes espacios, el Consejo Regional Indígena del Cauca, la Guardia Indígena, saludarles con el alma. ¿Por qué? Recordarles que el corazón muere, pero el alma nunca muere. Y así de esa manera, pues en estos 50 años, desearles desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que este es un comienzo más. Y los retos y los desafíos están en nosotros, está en la juventud. Y caminemos conjuntos. Una sola ala no puede volar. Dos alas sí podemos volar conjuntamente. La fuerza y la sabiduría. La juventud y los mayores. Donde todos y todas podamos gozar de un mundo mejor. Ya no más violencia. Ya no más persecución. Ya no más asesinato. Ya no más encarcelamiento a nuestros líderes y lideresas. Un fuerte aplauso para todos ustedes mismos en este día. Y que la lucha continúa. La lucha de los pueblos indígenas no ha terminado. Este es un paso más, compañeros y compañeras. Sigamos y continuemos. No desmayemos. Que aquí o en el otro mundo nos volveremos a ver. Ash Capagrachu. Y mucha sabiduría y mucha fuerza en este camino. Y en este continuar de horizonte y de luz. Muchas gracias. Un aplauso grande al Ecuador. Al Ecuador indígena. Al Ecuador de autonomía. Al Ecuador de principios. Al Ecuador de fortalecimiento del gobierno propio. Gracias, compañero Laconay. Entonces, así mismo, damos la bienvenida al gobierno en cabeza del viceministro. Bienvenido. Igualmente, damos la bienvenida al Canal 3. Al Canal 3 que va a transmitir en directo para el país y para el mundo. Junto con Comunicaciones Cric, que es uno solo. Entonces, desde Comunicaciones Cric, Canal 3 va, disculpenme, va a pegarse para poder, digamos, emitir esta, la conmemoración de los 50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca. Bienvenido, Holman, a todo ese equipo que va a hacer la transmisión para el mundo. Porque hoy, simplemente no estamos nosotros, está el mundo conectado y está viendo lo que somos nosotros como Consejo Regional Indígena del Cauca. Lo que es el verde y el rojo, no simplemente en el Cauca, sino a nivel del mundo. El caminar de la palabra y el sentir de los pueblos indígenas. Diez pueblos indígenas en un solo caminar y en un solo sentido. Entonces, continuamos en esta conmemoración del saludo del gobierno. De gobierno a gobierno nos saludan hoy. Del saludo del gobierno al gobierno. Entonces, señor Viceministro, de gobierno a gobierno, salude al gobierno propio. Doctor Baena. Doctor Baena va a saludar de gobierno a gobierno. Bueno, hoy está legitimando el gobierno propio. Y por eso está aquí. Y por eso, dijeron ayer, en medio de la diversidad, debemos de construir y debemos de aportarle a un mejor país. Doctor Baena, bienvenido. Muchas gracias, Jorge Eliezer. Un cordial saludo para toda la consejería. Para el consejero mayor Hermes Pete. Para el señor gobernador del Magdalena. Para el señor alcalde de Caldono. Para todos los comisionados. Que hacen parte de la comisión mixta. Para todos los diez pueblos. Para todas las autoridades. Y para el Consejo Regional Indígena del Cauca. En nombre del gobierno nacional. En nombre del señor ministro del Interior. El doctor Daniel Palacios. Todas nuestras felicitaciones. Todo nuestro reconocimiento. Al proceso histórico. De reivindicación. De derechos. Durante estos cincuenta años. De las luchas que ustedes han venido realizando. Para que. Sean garantizados los derechos. De los pueblos indígenas. Destaco de ustedes. El fortalecimiento organizativo. Destaco de ustedes. Del CRIC. Su sistema propio de gobierno. Y los equipos de trabajo. Los programas que han venido sacando adelante. Que son un gran ejemplo. Y un gran referente. A nivel nacional. Y a nivel internacional. Destaco. El sistema propio. Educativo. Destaco. El sistema propio. En materia de salud. Destaco. El sistema. Ambiental y territorial. Que ustedes impulsan. Y promueven. Por eso. Andando en la palabra. Nosotros ratificamos. Desde el gobierno. Que honramos. Esa historia. Que ustedes han construido. Durante estos 50 años. El valor de la palabra. Y la confianza. Entre el gobierno nacional. Y las autoridades. Y el gobierno propio. Que ustedes han sabido ganar. Y sacar adelante. Durante estos 50 años. Muchas felicitaciones. Gracias doctor Baena. En novedades, noticias y comentarios. Con objetividad e independencia.